Teatro Miguel Young, o Miguel Jung, como dicen los argentinos, hermosa sala que fue cine en un principio y luego un centro de cultura, porque hay música, baile, teatro. Tienen que venir y conocer esta joya que tenemos, con una hermosa platea, con una tertulia, con preciosísimas cómodas las sillas, muy lindo el Teatuyú de Freyventos, capital de Río Negro, solo el litoral oeste.